¡Mamá, ven para acá! ¡Mamá, tranquilo! ¡Mamá, tranquilo! ¡Suscrita la weá! ¿Y aquí dónde tienen escape? ¿Está aquí el escape? ¿Por acá? Espera, tenemos que atacar porque si te va ahí por la orilla... ¡Papá, yo le decía que fuera a ver a tu hermano! ¡Sí fue, sí fue! ¡No! ¡No! ¡La weá! ¡Quédate acá mamá, de verdad! ¡Vamos la ropa, vamos la ropa! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Está todo bien allá, pela! ¡En el baño no hay nadie!